para informarte a que MAP TV Estamos de regreso en MAP TV y nos encontramos en su segmento Frente a Frente Recibimos a Rolfi Rojas Presidente de la Comisión Presidencial para Desarrollo Barrial Gracias por estar con nosotros el día de hoy Gracias Joy por la invitación que nos hace para venir aquí a conversar Así es, es un honor para nosotros desde el Ministerio de Administración Pública recibirlo porque el objetivo de este programa y digo siempre es acercar la administración pública a todos los ciudadanos dominicanos, así que en ese sentido nos gustaría saber cuáles son esas competencias y funciones, las responsabilidades de esa comisión Y nosotros si estamos cerca de los ciudadanos porque tal y como dice el nombre de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, es para ir a los sectores vulnerables de nuestro país a ir en ayuda, en apoyo a soluciones tangibles como son el apoyo de la salud apoyo a infraestructuras comunitarias donaciones de electrodomésticos en momentos difíciles y estamos aquí para apoyar también los trabajos sociales de nuestro gobierno que encabeza nuestro Presidente de la República ¿Esta comisión presidencial sale directamente desde presidencia o ustedes son una dependencia de otra institución? Nosotros estamos creados directamente bajo el decreto 311 del 97 y estamos adscritos directamente a la presidencia y también el gabinete de políticas sociales del gobierno Muy bien ¿Cómo ustedes hacen cómo ustedes determinan el foco de esa barriada de nuestro país donde se necesita y qué se necesita? ¿Cuáles son esos trabajos de campo que se hacen? Mira la Comisión Barrial está diseminada en muchos territorios en muchos barrios primordialmente en el Gran Santo Domingo que en todos los distritos municipales y municipios del Gran Santo Domingo Santiago y San Francisco pues tenemos oficinas sectoriales de la Comisión Barrial y son ellos lo que a través del contacto directo con la gente el contacto directo con las juntas de vecinos el contacto directo con las iglesias y con los clubes deportivos pues ven la necesidad y además cada ciudadano común y corriente puede también acceder directamente a todos los programas sociales que nosotros pues desarrollamos eso es fácil sencillo solamente con una cartita dirigida directamente a la Comisión Presidencial o a las oficinas sectoriales también cada vez que hay cualquier situación pues la Comisión como tiene oficinas en todos los territorios pues se da cuenta va y socializa con la gente y lleva también acuerdos necesarios para que junto con ellos podamos hacer las cosas porque nosotros estamos para trabajar con la gente pero para la gente por supuesto y que bueno que así sea desde nuestros barrios cual tipo de apoyo ustedes llevan si hemos visto que ustedes ayudan a los damnificados cuando hay catástrofes importantes pero que otro tipo de apoyo se hacen en los barrios a nivel que si deportivo que si cultural mira tú lo has dicho nosotros somos un poquito de cada ministerio hacemos impactamos en cada uno de esos barrios es una gran responsabilidad de esas necesidades que a diario se presentan en el aspecto hasta mujeres embarazadas que están en una situación que no tienen ni para comprar una canastilla y que su niño que viene pues no tiene ni con qué vestirlo pues ahí está la comisión presidencial de apoyo al desarrollo barriar apoyando la parte de mujeres embarazadas y de salud pero también estamos para apoyar el deporte el deporte que es una herramienta importantísima para que la juventud siempre esté ejercitándose y estando en un sano entretenimiento de deporte y no vaya a otras cosas que es lo que nosotros hacemos sacarlo de otras cosas para ponerlo a producir pero también hay un programa muy especial y él es que yo le dedico más parte y más sentimiento que es el apoyo a las infraestructuras comunitarias socializándolo con la gente socializando con la junta de vecinos te puedo decir y podemos verlos en los diferentes videos que tenemos en los diferentes apoyos que tú tienes ahí en el canal te puedo decir que por ejemplo en los Alcarriz que es un municipio bastante vulnerable donde el presidente ha invertido un buen presupuesto con el teleférico y la ampliación de la línea del metro a partir de este gobierno se ha puesto en el mapa nosotros la comisión barrial ha podido impactar pero muy significativamente todos los barrios de los Alcarriz llevando soluciones de reparaciones de techo así como también llevando soluciones de callejones callejones que anteriormente eran lodo y con la comunidad nosotros llevando el material se integra la comunidad junto con nosotros a poder hacer más digna su territorio pintarle su casa hacerle sus callejones hacerle algunos puentecitos para cruzar cañadas que una vez me tocó a mí la oportunidad de ir a caminar por esos territorios y vimos como cruzaban esas cañadas gente poniendo palitos para cruzar hoy ya tienen uno puente digno bien hecho con nosotros y con ellos para que ellos puedan utilizarlo o sea que ustedes también se auxilian de todo lo que tiene que ver con las juntas de vecinos con las personas que saben las necesidades del entorno para que le lleguen a ustedes porque esto es a nivel nacional claro gracias al decreto 645 que crea la herramienta de mi país seguro junto al ministerio de interior de policía pues ya estamos llevando soluciones a todo el territorio nacional porque es una herramienta para tener más seguro nuestro país porque no solamente es el órgano represivo la policía la justicia los diferentes órganos represivos para tener los delincuentes tranquilos sino también llevar soluciones tangibles de raciones alimenticias y demás para que de esa manera haya una inclusión social directa directamente con las juntas de vecinos te decía que con las juntas de vecinos nosotros socializamos todos los temas que tienen que ver con su territorio porque la junta de vecinos es un órgano electo por su comunidad o sea una representación de su comunidad que cada cierto tiempo los ayuntamientos pues eligen a su representante y entonces ya con ellos nosotros entonces socializamos nos reunimos investigamos con ellos cuál es la necesidad prioritaria no solamente para nosotros directamente hacerla como lo hacemos porque si nos lo proponemos lo logramos sino también encaminarla dándole el seguimiento con las demás instituciones del gobierno para que lleguen más rápido a su solución decimos y que las alcaldías son gobiernos locales decimos que si obras públicas si ellos necesitan que se les falte su territorio nosotros entonces a través de obras públicas ¿verdad? socializamos ese tema y buscamos la solución para que obras públicas lo pongan en el punto de desarrollo y lleven esas soluciones así en todos los aspectos que tienen que ver con todas las instituciones del gobierno y darle el seguimiento a las diferentes obras que viene realizando nuestro gobierno a través de todas las instituciones públicas o sea que ustedes trabajan en conjunto con las demás instituciones del estado me imagino que con MIBET también con el Ministerio de Obras Públicas con las alcaldías ¿cómo se trabaja eso? sí con las alcaldías nosotros directamente porque nosotros donamos muchos electrodomésticos donamos todo ese material de construcción para poder hacer esas el asfaltado esas obras nosotros nosotros ahí con los ayuntamientos no le podemos donar porque ellos tienen fondos públicos para hacer sus programas pero con las juntas de vecinos ¿verdad? sí nosotros le damos el seguimiento a cada una de esas obras de todas las instituciones públicas del gobierno y es un trabajo maravilloso que nos llena de mucho entusiasmo y que la gente pues ha asumido con mucha decisión tú podrás ver que por ejemplo en todas las provincias del país donde nosotros hacemos reuniones con las diferentes juntas de vecinos tienen soluciones a los diferentes problemas que se presentan tanto de manera rápida como a mediano plazo como a largo plazo usted me decía que la ley que crea la comisión presidencial de desarrollo barrial es del 97 entonces ¿cuáles avances hemos visto desde la creación hasta ahora o mayormente en su gestión ¿cuáles avances hemos visto en esta comisión? bueno nosotros desde que llegamos a esa institución había un impacto a familias en estado de vulnerable de 69 mil familias al año en esta oportunidad que nosotros ya finalizamos el año pasado impactando más de 108 mil 900 y tantas familias que hemos ido llevándole soluciones de todos los programas que desarrollamos como usted dije al inicio a mujeres embarazadas de infraestructura comunitarias deporte y demás programas que llevamos a cabo de esta institución o sea que hemos duplicado la cantidad que anteriormente impactaba esta comisión siempre dicen que nosotros hacemos mucho con poco porque si tú vas al presupuesto te darás cuenta que esta institución es una de las más pequeñas del gobierno sin embargo es una de las instituciones que más conecta que más conversa que más hace por nuestra gente de nuestro barrio en nuestras comunidades porque tratándose de los barrios que donde existe la mayor población en la República Dominicana es mucho es mucho pero con poco presupuesto porque apenas tenemos 807 y un poquito más de presupuesto al año a nivel de capacitación ustedes tienen algunos programas de capacitación para los barrios de personas algún equipo que vaya y forme a nuestros jóvenes mujeres tal vez niños en nuestros barrios ¿existe algún proyecto sobre eso? Las comisiones como te dije anteriormente están sectorizadas y en cada territorio en cada comisión pues se reúne también con los muchachos de los barrios y damos adiestramiento damos cursos también para poder llevar emprendedurismo a muchas comunidades ya nosotros tenemos pecadería de mi barrio que hemos impactado y hemos colocado en diferentes barrios una forma de emprender nuevos negocios emprender mujeres que no tenían la forma de llevar su aliento a su familia y a través de un convenio con Codo Pesca pues hemos llevado soluciones a 30 familias en ese aspecto pero también a esas mujeres embarazadas que nosotros también le damos y le donamos su canastilla en algunas ocasiones hacemos ese curso de entrenamiento para que sepan ¿verdad? la primariza cómo van a atender a sus niños y así le donamos su canastilla tenemos un programa también para apoyar los peluqueros apoyar las mujeres que tienen salón y la que mejor no te salga pues le donamos sus equipos que es un programa que es magnífico porque tú que vas a estudiar no tienes nada y que tú desde una comisión desde la presidencia de la república te donen los enseres para tú producir o sea la sacamos de la pobreza ahí tenemos un caso en Simónico del barrio Villa Duarte ¿verdad? donde nosotros pudimos ver a esa joven que decía que era estilista pero no tenía nada y ahí nosotros también fuimos y le dimos y le donamos todos los enseres de su peluquería y ya hoy es una empresaria excelente ya hoy está mucho que y así se trabaja hoy está mucho mejor que otros que trabajan en una empresa porque tiene su empresa particular tiene su empresa propia y de esa manera rompemos ese círculo ese ciclo vicioso de la pobreza a su juicio ¿cuáles son las necesidades más importantes a nivel de nuestros barrios? ¿cuáles son esos desafíos que tenemos a nivel de barrios en nuestro país? mira en nuestros barrios anteriormente carecían de una herramienta como la que es hoy la comisión barrial ok porque fíjate las juntas de vecinos que representan como te dije anterior esos sectores esos barrios pues tenían que hacer reuniones cuando veían un hoyito cuando veían algo que le afectaba para hacer una recoleta y poder llevar la solución a esas situaciones sin embargo ya hoy en día tienen la comisión presidencial de apoyo al desarrollo barrial para que ellos puedan venir comunicarse con nosotros y nosotros le llevamos soluciones pero en los barrios hay mucha necesidad y este gobierno ha invertido en diferentes programas no solamente de la comisión presidencial de apoyo al desarrollo barrial sino a través de interior y policía claro a través de comedores económicos también el programa 1424 también a través del problema 1424 que dirige Tony Peña que ha hecho supérate también supérate esas son necesidades muy importantes y que desde este gobierno se han venido dándole soluciones ya tú ves que la tarjeta supérate ha duplicado la cantidad en monto y en cantidad y en usuarios y en usuarios y así ha venido el gobierno trabajando el gobierno del cambio que preside nuestro presidente Luis Abinander ya para finalizar me gustaría que nos hable sobre esos proyectos que tiene en lo adelante para esta comisión de apoyo barrial nosotros seguimos aumentando la cantidad de familia impactada seguimos aumentando la solución a situaciones de vulnerabilidad de nuestros barrios llámese reparaciones como lo estamos haciendo de techos en viviendas que tenían más de 25 años que tenían esos techos en total y mala condición tanto la madera como su cinta seguimos impactando en la reparación pero masivamente bajo un programa importante que tenemos de construyendo dignidad masivamente en la reparación y de todos los callejones que podemos encontrar en todos nuestros barrios excelente y sobre todo invertir mucho más en la parte de cultura y de deporte porque anteriormente la comisión presidencial no apoyaba la cultura hoy en día desde el inicio del programa mi país seguro en Cristo Rey pues ya invertir en la cultura es muy importante a través de la casa de la cultura que casualmente está en Cristo Rey excelente así que seguiremos avanzando seguiremos multiplicando la acción social que hacemos desde la comisión presidencial excelente yo entiendo que es un trabajo muy bonito sobre todo de la población más vulnerable de nuestro país vive en los barrios de nuestra república dominicana donde existen personas muy valiosas personas que se levantan cada día luchando por salir de ese círculo de la pobreza y que muchos lo logran con su esfuerzo y con su trabajo y que bueno que existan comisiones como estas que puedan impulsar a que las personas lo lleven un poquito más fácil gracias por estar aquí el día de hoy gracias a ti y seguimos así es bueno continuamos con más contenido aquí en MAP TV luego de la pausa no te muevas porque continuamos celebrando el mes de la mujer adelante para informarte a que vamos a ver